Dime quién eres tú para juzgarme, dime quién eres tú para criticarme, dime quién eres tú para joderme, así no es tu vida. Antes de juzgar, busca la verdad, antes de lastimar, ponte en su lugar, porque ya ha nacido para triunfar. Flor y corazón, la artista más humilde del carnaval, y esta vez con el registro de J.L. Chilón, eres grande y la vida, ¿quién sabe ser pequeño? Dime quién eres tú para juzgarme, dime quién eres tú para criticarme, dime quién eres tú para joderme, si no es tu vida. Dime quién eres tú para juzgarme, dime quién eres tú para criticarme, dime quién eres tú para joderme, si no es tu vida. Si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. Si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. Déjame olvidar mi sufrimiento, déjame tomar esta cervecita, déjame olvidar todo el pasado, viviré el presente. Déjame olvidar mi sufrimiento, déjame olvidar mi sufrimiento, déjame olvidar todo el pasado, viviré el presente. Si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar de los demás, vamos a bailar y vamos a gozar. Dime quién eres tú para juzgarme, dime quién eres tú para criticarme, Dime quién eres tú para joderme, si no es tu vida. Dime quién eres tú para juzgarme, dime quién eres tú para criticarme, dime quién eres tú para joderme, si no es tu vida. Dime quién eres tú para joderme, si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. Dime quién eres tú para joderme, si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. Dime quién eres tú para joderme, si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. Dime quién eres tú para joderme, si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. Dime quién eres tú para joderme, si no sabes el dolor que estoy pasando, es que mi corazóncito sufre y está agonizando. Y salud, Florín, que no sufras por favor, vamos a bailar. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano, esa es la razón. Sufro y lloro en silencio, porque le di tiempo y amor, comprenderán pues mis amigos, siempre de tu mano. La más querida, Gloria Corazón y su grupo, Purito Corazón, con el reguito de Wilmer González, la guitarra de su abuelino Casas, Corazón, Corazón, Corazóncito, ya no te acabes la vida, Corazón, Corazóncito, ya no te acabes la vida, Las heridas sanarán, aunque nunca volverán, las heridas sanarán, aunque nunca volverán. Mi corazón me pregunta, ¿dónde está, por qué se ha ido? Mi corazón me pregunta, ¿dónde está, por qué se ha ido? Y a mí me duele decir, que tú ya me has olvidado, y a mí me duele decir, que nunca regresarán. Sin llorar, sin sufrir, mejor, vamos a tomar la chicha de cola, en estos hermosos carnavales, la gente caja marquina, bailando, pasando, tomando, brindando, eso. Tanto tiempo hemos vivido, no quisiera recordarlo, tanto tiempo hemos vivido, no quisiera recordarlo, ¿por qué me pongo a llorar? ¿Cuánto trato de olvidarte? ¿Por qué me pongo a llorar? ¿Cuánto trato de olvidarte? Así, Elizabeth Morales, que hay que matar. Si lo nuestro ha terminado, tú no te sientas culpable, solo dime cómo has hecho para poder olvidarme. Si lo nuestro ha terminado, tú no te sientas culpable, solo dime cómo has hecho para poder olvidarme. Si lo nuestro ha terminado, tú no te sientas culpable, solo dime cómo has hecho para poder olvidarme. Si lo nuestro ha terminado, tú no te sientas culpable, solo dime cómo has hecho para poder olvidarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de cinturita, como buena caja marquina, y para ti mamita linda, Francisca Mendoza Vázquez, a bailar los carnavales, recorremos, todo caja marquina, y sus tres de provincias, ¡Échale, échale! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Y con casas de estudio! Duele tener a una persona en el corazón, sin poder tenerla en tus brazos, y aquí te canta, la voz fresca del carnaval, gloria y corazón, siempre con casas de estudio, ¡Pasión por la música! Me enamoré perdidamente, de un amor imposible, dime que puedo hacer mi amor, y para yo dejarte libre, mis ojos lloran al no verte, mi corazón late fuerte, mis ojos lloran al no verte, cuando tú no estás presente. Mis ojos lloran al no verte, mi corazón late fuerte, mis ojos lloran al no verte, cuando tú no estás presente. El problema, es que tú eres la solución. El problema, es que tú eres la solución. Cómo me duele el corazón, al saber que no te tengo. Cómo me duele el corazón, al saber que eres de moda. Día y noche yo pienso en ti, siempre tú estás en mi mente. Día y noche yo pienso en ti, siempre tú estás presente. Día y noche yo pienso en ti, siempre tú estás presente. Día y noche yo pienso en ti, siempre tú estás presente. Bajo la dirección musical de Wilmer González y la grubación musical Bonito Corazón. Y esta vez, con el rejito de J.L. Chilo. La guitarrita San Juanito Casas Y los teclados de Richard Herrera El bajo electrónico de Juancito Ispilco En la percusión Charlie de la Cruz En la animación con Mochuelito Wico Me enamoré perdidamente Tengo un amor imposible Dime que puedo hacer mi amor Para yo dejarte libre Mis ojos yo no me enoveré Mi corazón late fuerte Mis ojos lloran al noverte Cuando tú no estás presente Mis ojos lloran al noverte Mi corazón late fuerte Mis ojos lloran al noverte Cuando tú no estás presente Ya no llores, Floricita Venga, mis brazos Cómo me duele el corazón Al saber que no te tengo Cómo me duele el corazón Al saber que eres de otra Día y noche yo pienso en ti Siempre tú estás en mi mente Día y noche yo pienso en ti Siempre tú estás presente Día y noche yo pienso en ti Siempre tú estás presente Día y noche yo pienso en ti Siempre tú estás presente Me resigno Porque ya no voy a tenerte Sufro y lloro en silencio Sé que nunca podré tenerte Ahora me voy de tu lado Y me marcharé para siempre Sufro y lloro en silencio Sé que nunca podré tenerte Ahora me voy de tu lado Y me marcharé para siempre A la dulce lina A la dulce lina A la dulce lina A bailar, a bailar, a bailar Sufro y lloro en silencio Sé que nunca podré tenerte Ahora me voy de tu lado Y me marcharé para siempre Sufro y lloro en silencio Sé que nunca podré tenerte Ahora me voy de tu lado Y me marcharé para siempre Carnitos Casterejón, Portugal Vamos a bailar Sabino Valdés Abierta silla, un suelito tanta Percio y Rojas, Misael Calla Y con esta bonita canción Y vamos al hermoso pueblo de Chetilla A la casa de la señora Francisco Mendoza Vázquez Y la familia Terán Mendoza Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Con sabio Zulahami Y como bailan los solteritos codiciados Jailer, Cholán, Guatay Sobrino, Guatay Chocampón, Papatay Bailando, 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 bailando Con pleno y corazón La artista más humilde del carnaval Una gran selección de músicos Siempre acompañando Deje que me das la luz y calor En tus labios tan hermoso Voy deléctricos, voy deléctricos, voy deléctricos, voy deléctricos, mi amor Es la alegría de mi existencia Hoy tengo todo en mi vida Ahora la tengo que impidir Tú eres la alegría de mi vida Tú eres el que me enseñaste Los secretos para armarte Los secretos para armarte ¡Esto es un chacaja, Martina! Eres la alegría de mi vida Te quiero tanto Te quiero tanto con todo el alma Y mucho amor Siempre serás mi aire y mi sol El único dueño de mi corazón Eres mi vida Te quiero tanto con todo el alma Y mucho amor Siempre serás mi aire y mi sol El único dueño de mi corazón ¡Clari! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Rámonos para Bacajur! ¡De Bete Chilón! ¡Sabri Chilón! ¡Y por baños del Inca! ¡Para Walter de la Cruz! ¡Para que no hace! ¡Rosalía Quispe! ¡Gilber Marinas! ¡Y cidro valdía! ¡Dolí sombrano! ¡Víctor Banta! ¡De Gonzalo Canabales! ¡Julio González! ¡David Ayray! ¡Jaimito Morales! ¡Una Valdésita más! ¡Afrío Tajur Quispe! ¡Mario Tajur! ¡Javier Minza! ¡Gosando bailando! ¡La música! ¡No solo se canta y se baila! ¡También se siente! ¡Se vive! ¡Una vez más! ¡Con Flori! ¡Lori Corazón! ¡Grabando! ¡Para Casas Estudios! ¡Uh! ¡Ja, ja! Si tú supieras Las ansias que tengo de ser tu dueña Pero cariño, decidiste dejarme llorando Decidiste dejarme sufriendo El sufrimiento que tú has dejado aquí en mi pecho Fuiste muy malo, mientes muy bien que me salve a verdad Mientes muy bien que me salve a verdad El sufrimiento que tú has dejado aquí en mi pecho Fuiste muy malo, mientes muy bien que me salve a verdad Mientes muy bien que me salve a verdad Ya no llores, ya no sufres Lory Ya llegará a favor, puro y sincero Y como suena este requinto de Wilmer González Y en la guitarrita es abuelito casa Salud, salud Solo recuerdos de que contigo he vivido en un tiempo Pero tan pronto de tu mente me borraste ingrato De tu mente me borraste ingrato Solo recuerdos de que contigo he vivido en un tiempo Pero tan pronto de tu mente me borraste ingrato Si bien sabías que mi amor por ti era verdadero Solo recuerda que dejé por ser hombre traicionero Me dejé por ser hombre traicionero Si bien sabías que mi amor por ti era verdadero Pero recuerda que dejé por ser hombre traicionero Me dejé por ser hombre traicionero Pues ya dejé de quererte Pero eso no la razón Ya no viviré en la sombra de tu falso corazón Pues ya dejé de quererte Pero eso no la razón Ya no viviré en la sombra de tu falso corazón Pues ya dejé de quererte Pero eso no la razón Ya no viviré en la sombra de tu falso corazón Salud, salud Guayacanúa Para los amigos De vidre 10, mentería herrera De Abelito Herrera Julio González Chávez Saúl Herrera Lúdica Estrejón A bailar, a gozar Luchy Vázquez Somateadín, somateadito Y nos pasamos a de casa De Alberto Estrejón Baila, baila, Jonathan Chukimango Nuestros grandes amigos Cabelito Valdivia Wilder Chalanguingo Siempre por Cajamarca Tenemos un compromiso importante Con las costumbres y tradiciones Con las costumbres y tradiciones Desde esta caja larga querida Somos Casa Santudio Para presentar A la carnavalidad más querida Ella es Con el corazón Y siempre acompañada De su bruto Un lindo corazón Esta vez Para avanzar Para avanzar Así La noche oscura caído Vuelvo a mi cama vacía La noche oscura caído Vuelvo a mi cama vacía No compartiré el abrigo Con el hombre que quería No compartiré el abrigo Con el hombre que quería Siento un vacío en mi vida Mucho sueño en tu presencia Siento un vacío en mi vida Mucho sueño en tu presencia Me encuentro suena y deshecha Siento amor y corto ausencia Me encuentro suena y deshecha Siento amor y corto ausencia A bailar, a bailar Sabino, Valdez, Ailay Gilber y Valdez, Chilón Pedro, Chilón, Ayay Abelito, Valdivia Salud, salud Y para mis amigos Cotaele, Chilón Porfito, Infante Es Gilber Carrasco Siempre gozando Siempre bailando Contraer el corazón Y es otra cosa No lloro porque estoy muerta Aunque respiro en la vida No lloro porque estoy muerta Aunque respiro en la vida Con tu carnet has dejado A mi corazón cautivo Con tu carnet has dejado A mi corazón cautivo Mi cama siempre vacía Solo de estos recuerdos Mi cama siempre vacía Solo de estos recuerdos Para mí es una caricia Siempre que de ti me acuerdo Para mí es una caricia Siempre que de ti me acuerdo Mi giras en mi recuerdo Te llevo en mi corazón La imagen de tu sonrisa Me hará perder la razón Mi giras en mi recuerdo Te llevo en mi corazón La imagen de tu sonrisa Me hará perder la razón La imagen de tu sonrisa Siempre gozando Siempre gozando Cuando te amo La imagen de tu sonrisa La imagen de tu sonrisa La imagen de tu sonrisa Y por puro hay alto Para Isidro y Tarigo O más de la cruz Salud, salud Siempre gozando Siempre bailando Con el corazón Ya hay tu corazoncito Ya hay tu corazoncito Unita más Unita más Unita más Unita más Unita más Suavecito, suavecito Así, chiquita, así Con los bonitos carnavales Recorremos toita las provincias De nuestro querido departamento De Cajamarca Llegamos a Bambamarca Chota, Cutermo Nos pasamos por Santa Cruz Bailamos por Contumazá San Marcos Celedín San Pablo Eres el hombre que busco Que tiene luz y calor Eres el hombre que busco Que tiene luz y calor Eres el clave El escogido de mi verdadero amor Eres el clave El escogido de mi verdadero amor Que vivas el amor Que lindos que son tus ojos Linta forma de mirar Que lindos que son tus ojos Linta forma de mirar Cuando me besan tus labios No se quiere despegar Cuando me besan tus labios No se quiere despegar Y seguimos carnavaleando Y como gozan mis amigos Juan Castrejón Bostamante Jotin Castrejón Rosa Tanta de la Cruz Siempre por la Chihuahua Siempre por la Chihuahua Elio Rafael José Tito de la Cruz Juan Carlos Batón Wilman Cholano Tú eres la planta que adoro Unico amor verdadero Tú eres la planta que adoro Unico amor verdadero Eres la cadena que oso Que llevo junto a mi pecho Tú eres la cadena que oso Que llevo dentro a mi pecho Escucha Elibacón Si tú no estás a mi lado Siento que voy a morir Si tú no estás a mi lado Siento que voy a morir Si tú no vienes conmigo De nada sirve vivir Si tú no vienes conmigo De nada sirve vivir Que viva, que viva el amor Tú sabes que eres mi vida Tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas Que juntas quieren estar Tú sabes que eres mi vida Tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas Que juntas quieren estar Y cómo bailas, flor y corazón La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Ahí, ahí Tú sabes que eres mi vida Tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas Que juntas quieren estar Tú sabes que eres mi vida Tú no lo puedes negar Somos dos almas gemelas Que juntas quieren estar Y para los amigos Abel Valdivia Rosmel Infante Jorge Infante Richard Pérez y familia Bailando, bailando Alberto Castrecón Eterna Coronado Flavio Castrecón Buñan Terán Iván Coronado Y sírveme la chichita del carnaval Fran Salcedo por Portón Benis González Benis González por la Gualanda Herman Ron Ross Ey, ey, ey Bailando, 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 bailando ¡Qué bonito mis carnavales! Con la agrupación musical Purito Corazón Ese requinto Wilmer González Ese guitarrito Samuelito Casas El bajo de Juancino y Sil Los teclados de Richard Herrera En los animales y batería Segundo Bajino En la animación tu amigo Joelito Wingo Seguimos con ese sentimiento y esa alegría Con la artista más humilde del carnaval ¡Gluri Corazón! ¡Qué bonito es esa sondera! Me voy por donde yo quiera ¡Qué bonito es esa sondera! Me voy por donde yo quiera No quisiera ser casada Simplemente enamorada No quisiera ser casada Simplemente enamorada ¡Y con mucho cariño! ¡Para todas las solteritas! Que nadie me regale Me recogiera tu lugar Que nadie me regale Me recogiera tu lugar Me tomo una cerveza Me gozo en cualquier fiesta Me tomo una cerveza Me gozo en cualquier fiesta Y como bailan las solteritas Las amigas inseparables Anali Ocas Glendi Saldaña Rosy Vázquez Luz Colorado Meli Juárez Jacqueline Amambal Luz Briones Rosita Gastrejón Giovanna González Ruccarina González Ruccarina González Ruccarina González Eso, 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 eso Gocen conmigo Bailen conmigo Mientras estés solterita Disfrutar de la vida Mientras estés solterita Disfrutar de la vida Hoy en el cuarto de casa Serás mujer prohibida Hoy en el cuarto de casa Serás mujer prohibida Mientras estés solterita Disfrutar de la vida Y no ser abandonada Siendo en mi descansión Me quedaré solterita Disfrutar de la vida Disfrutar de la vida Y no ser abandonada Siendo en mi descansión ¿Y cómo bailas? Me quedaré solterita, disfrutarás en la vida Y no seré abandonada, sufriendo en mi despreciar Me quedaré solterita, disfrutarás en la vida Y no seré abandonada, sufriendo en mi despreciar ¡Eso! ¡Bailemos de estos bonitos carnavares! ¡Vamos a bateando, chicas! ¡Así, así, así, así! Y como cosas, Dalila Herrera, Maritanda, Miriam Ramos Fiorella Minchan, Alex Terán, Dani Sánchez, Wilson Tanta Saldívar Arbazán, Javiercito Freter, Edelmira Soto Y sírveme esa chichita del urbito del rincón Para seguir cantando estos bonitos carnavales Y para huir del chalán, el guichalán Cada dos estudios se complacen presentar Orgullosamente a la nueva promesa de la juventud A la voz sublime ¡Ella es! ¡Glori! ¡Glori Corazón! ¡Y arriba Cajamarca! Recorriendo a diario voy los caminos del olvido Embargada a olvidar lo que contigo he vivido Embargada a olvidar lo que contigo he vivido Voy recorriendo paisajes y en ellos yo lo recordé Todo lo bueno y lo malo que a tu lado yo lo pasé Todo lo bueno y lo malo que a tu lado yo lo pasé Que a tu lado yo lo pasé Ahora solo quedan recuerdos De aquella hermosa tarde Tarde de lluvia Aquellos hermosos paisajes Solo recuerdos Y si lloran De chanerera Wilmer González Y hasta acá en la chichita Sabino Valdés Ayay El guindar chilón duco Pablo Herrera Siempre con mi diaria herrera Salud, salud Víctor Barcha Voy caminando sin rumbo Para olvidarme yo de ti Voy caminando sin rumbo Para olvidarme yo de ti Ya no quiero pues más llorar Ya no quiero quedarme aquí Ya no quiero pues más llorar Ya no quiero quedarme aquí Ya no quiero quedarme aquí Confirmensa yo llegaré Al final de mi camino Confirmensa yo llegaré Al final de mi camino Lo malo lo dejaré atrás Viviré el nuevo destino Lo malo lo dejaré atrás Viviré el nuevo destino Viviré el nuevo destino Al final de mi camino Dejando al tranceo mi dolor Dejo leando, dejo venas Me olvido de un falso amor Al final de mi camino Dejando al tranceo mi dolor Dejo leando, dejo venas Me olvido de tu falso amor Así, así ¡Ober, guau, chachiclote! ¡Pásame la garra de chicha! ¡Fui, niño, vera! Al final de mi camino Dejando al tranceo mi dolor Dejo leando, dejo venas Me olvido de un falso amor Al final de mi camino Dejando al tranceo mi dolor Dejo leando, dejo venas Me olvido de tu falso amor Y para los buenos amigos Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Con Flory Flory Corazón Y es el grupo musical Bonito corazón Y en tu corazóncito mi amor ¡Flin, fin, fin, min, fin! ¡Felg, fin, fin, fin! ¡Flin, fin, fin, fin! 기본, violen